Saludos amigos, gracias por estar en sintonía de Noches para 2 con Gerardo Cáceres. Así continuamos con chispazos deportivos en el boxeo. La pelea entre el puertorriqueño y el mexicano Cotto y el Canelo Álvarez. Fue una decisión unánime a favor del mexicano el Canelo Álvarez que se llevó la pelea. En el tenis, Djokovic completa su año perfecto en el Máster de Londres. El serbio superó a dos sets al suizo Roger Federer. Quinto título en la APT World Tour Final. En España, Cristiano Ronaldo pone en jaque mate al presidente Florentino Pérez. Le ha dicho o Benítez o yo en Honduras. Cuatro equipos buscan los últimos dos boletos a semifinales. Vida recibe el próximo miércoles a el Maratón. Y el mismo día, Olimpia espera la visita del Real Sociedad de Tocó a Colón. Honduras Progreso y Motagua ya están clasificados a semifinales. Gracias amigos, no le muevan, no le cambien. En breve más música, más chispasos deportivos. Solo aquí a través de Honduradio.com